No hay mezclas No hay mejor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Que jamin de nuevo No hay los 10 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duna de nuevo! Ok. Ah, va. Escalidos. Escalidos. para cenar para cenar No, no, siéntate. Ya tu color azul. No, no es te pareja y otra vez. Ya dono color azul. Mam, es que te aromento. Tienes que hacerle un aromento. Todo es muy bueno. Ya, laota azul es verde. Vaya a mí, ¿verdad? Ya, hay otro prendeño. Ya, v denk tus prendeño. Si, no Dios. Antes de esto de nuevo, cuenta de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? oh mamá, magsarabad ka mo ma, mamagsarabad ka mo ito ka Jesus kadakusalim ayun ay napagubusa kayo pagpabalik doаж mo tayo sa tagiman ako parang ako mag-aata sa redayina ayahes mo kuya! kuya! ayahQUE ayahe ¡Suscríbete! 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 ¡Nadong dako dako! ¡Ami ang pinakamada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!